Un día frío en Washington, pero lleno de energía por parte de miles de puertorriqueños que vinieron a dar un mensaje muy claro a la administración Trump respecto a las tareas de reconstrucción tras el huracán en Puerto Rico. Estuvieron abanderados por el famoso Lee Manuel Miranda, el creador del musical Hamilton. Yo creo que estamos dos meses después de este huracán, hoy marca dos meses desde el huracán y todavía la mitad de la isla está sin electricidad. Los puertorriqueños comenzaron su marcha frente al Capitolio. Luego caminaron atravesando la capital hasta llegar al monumento a Lincoln, donde las banderas de Puerto Rico se convirtieron en un mar blanco, rojo y azul. El gobierno de los Estados Unidos, la Casa Blanca, dice que hizo suficiente en el tema del huracán. Sin embargo, aquí, en esta manifestación, opinan todo lo contrario. Trump calificó el trabajo de su gobierno en la recuperación diciendo que está siendo increíble. Los manifestantes no están precisamente de acuerdo. Definitivamente no he hecho suficiente. Hay mucha gente que está muriendo, no tienen su medicina, pero somos ciudadanos, igual como todos los otros estados y toda otra parte del país. Definitivamente no están haciendo suficiente, ni un poquito todavía. Miranda dijo que apenas pudo creer las imágenes de Trump lanzando rollos de papel a las víctimas. History lo va a recordar. Eso es cuando la mayoría de la isla no tiene poder y no tiene agua y no tiene suficiente comida. Para él estar haciendo eso como si fuera un juego de baloncesto, it speaks for itself. Algunos incluso fueron más lejos. ¿Cree que hubo racismo? Creo que sí. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos una colonia y no nos están hablando como que nos tienen que ayudar, nos están tratando como ciudadanos de segunda clase. Quieren más recursos para la recuperación, pero... Yo creo que es lo que nos dicen las acciones del presidente, es que nosotros no somos una prioridad. En Washington, Pablo Gato, Univisión.